Y las imágenes que veremos a continuación ocurrieron en La Victoria. Observe cómo tres delincuentes asaltan al chofer de un auto detenido en la avenida Iquitos. Literalmente lo acorralan. Ahí vemos que dos maleantes van hacia la puerta del copiloto y otro, el que está con ropa negra, lo deja sin salida. Ahí lo vemos nuevamente. Uno de los ladrones se ve y ve que se cae la gorra y regresa al auto para seguir robando. Ahí está, recoge su gorra y continúa asaltando al chofer. Esta banda, ojo, actuaría frecuentemente en la avenida Isabel la Católica y el Girón Cangallo. Mucha atención si va por esta zona, tome sus precauciones y la policía también ya debe estar alertada.